Pues a ver, vamos a dar un montón de asco como siempre Pero esta vez Con Kog'Maw Kog'Maw y me traemos a la mid Al Kog'Maw Que por cierto también está muy asqueroso Que sinceramente El otro día lo estaba jugando Y lo estaba jugando AP Pero cuando vi que en esta partida Necesitábamos un poquito más de AT Obviamente lo cambié Ya cuando tenía muchos ítem porque iba fedeado Lo que hice fue que lo cambié A D Que nos guardió la zona este men Lo cambié a D Y pues obviamente dio también asco Porque es Kog'Maw, saben Y Kog'Maw tiene unas habilidades muy potentes Por ejemplo su pasivo aquí Puede seguir moviéndose Y obtiene un 40% de velocidad Durante 4 segundos al morir Para luego explotar e infligir Esta Muchísimas veces te asegura una kill De a fuerza siempre que mueres Entonces Ya tan solo eso es una venta Es una pasiva fuerte Es una pasiva fuerte Por ejemplo la Q que obtienes Velocidad de ataque Y la W obtiene rango y más daño Y etcétera O sea Es un campeón asquerosísimo Como lo lleves O sea si lo llevas AP Si lo llevas AD Como sea Pero pues a menos obviamente Hay que saber jugarlo un poquito Uy yo traje otro ratón Logitech Y estoy jugando con Con este ratón Que no me sirve mucho Voy a ver si ahorita lo cambio Uy si yo creo que si lo voy a cambiar A ver hermana mía Ahí te Te llevas un poquito de mi amor Genial No le esquive eso O sea No es difícil esquivarle Y no le esquivo ¿Sabes? Llevas un poquito de mi amor Gracias Avéntame Avéntamelo Avéntamelo Pensé que me iba a aventar No sé si lo escribo Perfecto Pero no lo veo Es un GK Y los GK a mi me dan muchísimo asco Como no tengo mucha movilidad Me tengo que estar cuidando suficiente Casi Aguas en la botlane Siento que va para la botlane Pero no lo veo Si ahí está Ahí está Que por cierto Creo que se salvaron No No se salvaron Que mala suerte No La tanqueta Que mala suerte A ver No me estoy concentrando Es que este rato no me sirve Ay Si me dio Y yo no le estoy dando ninguna O sea No es difícil dar una habilidad Con Kogmaui Y no las doy ¿Sabes? Bien Vamos a subirnos la E Porque nos vamos a hacer AP Obviamente Ay Te la llevas puesta Amiga mía Van a ver que voy a empezar A dar un asco Pero ahorita Uy Ahorita que A ver Ahorita que me traiga mi ratón Creo que ahí está muerta ¿Eh? Nada No estoy muerto Ay Yo estoy muerto Yo estoy muerto Bueno Voy por el ratón Y ahora vengo Bueno Primero me voy a ayudar A ver Compro Aparezco Y vengo Venga Que diferencia Uy Aunque Como no lo tengo configurado No sé que tal me sienta Pero Oh que belleza Miren esta belleza El abierto Mi hermano No lo compré Pero Me voy a comprar uno Que asco De verdad Me voy a estar campeando Aquí toda la noche Aunque yo creo que se moría ¿Eh? Una pared Uah Chaval Aquí Adiós Que predit No Siento que me va a venir Jax Que predit Me acabo de aventar ¿No? Ahí tengo muy Muy cerca Mi crono Mitos Perdón Vaya Predit Que me aventé Ay Buenas tardes Amiga mía No puedes contra El Kog'Maw Hoy no te lo hayas puesta ¿Eh? Acá no me lo llevo El GK está ahí Voy a intentar Pusear lo más rápido Que pueda No No Me lo llevo Adiós Doble Perfecto Lo malo es que no me lleve Le era Aldo A ver Lo pude haber hecho mejor Pero sinceramente Tiene un montón de miedo Gasto Flash Voy con mal Flash Pero a ver No está mal Me lleve dos kills No lo pude impedir Pero bueno Lo bueno que tenemos El El dragón No A ver Ni GK Vamos 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 Wow Pero siento que con eso Ya voy a hacer muchísimo daño A ver Es que el ratón Sinceramente no me acomodó muy bien Pero No es una excusa Obviamente A ver Llame Esta perro Eh bro Es que porque Esto le es tan fácil De tirar ¿Sabes? No me dio Eso Ah Qué mal Qué mal El maldito ratón Este No me acostumbro No me acostumbro Al ratón Buah Qué buena Qué buena Buena Formeada No Se llevan La torre No puedo hacer nada Lo siento Pudrete A chuparla Me va a venir Mi GK No Me voy Va Va Queo Yo siento Que me estoy yendo un poquito mal Por el ratón este ¿No? O sea Yo siento Tal vez sea malo Se la trago Toda Vámonos Buena 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 ¿Qué? Ah Es que no es el No es el jungla No se quiere el jungla ¿Sabes? Pero no nunca Voy 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 No me lo llevé Qué mal Ah Pensé que iba a ir yo Bueno ya Perdí la oportunidad Ni modo El GK Que hoy comencé a estar Aquí Así que Vamos Dame oro Gracias Pusheo y me largo No Les va a venir Para abajo Loco A ver Lo bueno Que ya no me está Haciendo campo A mi Vámonos A ver si no Tira el rayo Este Ahí No me dio Acá va a venir El puto Hecarin Este Míralo Ahí está Está el desgraciado Me lo voy a tirar No Ahí se va A ver Me quito la armadura Buena Perros Buah Buah Qué bueno Es el Cogma Buah Qué bueno Es el Cogma O sea Yo no Pégale 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 Güey Buah Cuánto Que se Cuánto Que Cuánto Que lo Mato De milagro Si me dio Loco Nada por avaricioso Por avaricias Por decirme La avaricias Nada por decirme La avaricias Dije Bueno Vamos a hostigar Un poquito Y no me fijé O sea Según soy platino Pero Un poco Como un bronce Ok Buah Mi Asco A ver Vamos a ayudarle Un poquito Cuánto Que se muere Aquí Buah Chuparla A los dos Buah Qué asco De verdad Qué asco Qué asco Deje que una habilidad Y van a ver Esquiva Esquiva Esta La E La E La E La que más Dejen que dé la E Ay Mío Gracias Me voy a hacer Me voy a hacer El blue Lo necesito O bueno No es que ya no puedo Voy por el blue O bueno Vamos a hacer El dragón No me he ido a nada Perdón Vení Hijo puta Rápido Rápido Necesitamos A nuestro Jungla Me van a matar Sabes No bro Es que no está Nuestra jungla Aquí Necesitamos Ahora Necesitamos Yo me cubro Haciendo lo que todo Bueno A veces A chuparla Es lo que Una E Debería hacer Bueno O sea Samira Obviamente Se tira de carajo Pero Una E Con rango Una E Con rango Debería 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 Ahí como no En cuenta O sea No alejarse Es como jugar Con miedo O sea Si vas fedeado Obviamente Juerás un poco Sin miedo Pero pues Obviamente En todo momento Tienes que jugar Con miedo O sea Eso solamente Obviamente No O sea Eso no se me ayuda A ver Buah Se me muere No No se me muere No Ya me voy yo Sinceramente Porque me matan Si Nada más Los que se Fasen Ah El blue Yo me voy a hacer El blue Se me he olvidado Ya Vete A chuparla Se llevaron A la torre Que triste Pero A ver El top Este está Pusheando En la bot Está pusheado No está Jeca Es un momento Perfecto Para nosotros Pushear Guau Guau Se me muere Dos Qué triste Maten esto ¿Cómo la dejé? ¿Cómo la puse? ¿Ya nos vamos? ¿Seguros? Soy bien abaricioso Soy yo Me deja en duda Creo que casi no usó El ignite Si lo he usado Guau Es que el daño Que hace No le digo No le digo Qué triste Guau La estoy triste Me va a llevar ahí Se lo mata Se lo mata Vamos No Avientale otro Güey Te amo Este minion Este minion Es Jesucristo Güey Güey Compa Chócala Buen equipo Buen equipo No me tengo que ir bro Lo siento Lo siento tanto De verdad Lo siento bro Ojo No 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 Bro Lo lamento Bro De verdad Lo lamento Yo Yo me quería ir Yo no me quería quedar Hay que hacer el drag Buen equipo 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 Tardes ¿Por qué nadie viene? Ah, no, subimos Vamos Lo destrozamos todos juntos Vámonos Se acabó, espero les haya gustado esta partidita Ghost Mountain Meat rotísimo Y el Minion, el Minion es Jesucristo Bye, bye Si le pudiera dar un ojo al Minion Este niño sin cuna en la calle Su cura no quiere su vida Te quita la tuya No quiere su vida Te quita la tuya